El pueblo boliviano hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intentó las golpistas se lleven vidas bolivianas. Queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia. Gracias por ver el video. El presidente Arce está ahí, hablando con el presidente Arce. Sin duda, hoy ha sido una jornada atípica en la vida de un país que quiere democracia. El presidente Arce es comandante general de Ejército. En la discusión de Ejército, el presidente Arce es comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana. Ahora, en mi condición de comandante general del Ejército y en representación de los tres comandantes de fuerza, pido, ordeno, dispongo, que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles deben retornar a sus unidades. Yo quiero, quiero información, pedir para el ministro Mauro ligar para Bolivia, ligar para el presidente, ligar para el embajador brasileño. Estamos absolutamente alineados desde el Estado chileno en la defensa de la democracia en Bolivia. Condenamos este intento. El presidente Arce es comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana.